Hoy vuelve Hoy el sol vuelve Aunque haya nubes Frente a él Si la tormenta llega Bienvenida sea Acepto su naturaleza No me resisto a ella Sé que se puede Arriba llegar Lo malo lo suelte En mí yo tengo fe Sé que se puede Arriba llegar Lo malo lo suelte En mí yo tengo fe La vida se vive corriendo Sudando sintiendo Con mente con alma con cuerpo Lo malo lo suelto La lluvia se fue Salió el sol El cielo regala color La montaña me da el calor Y el río me quita el dolor Si la tormenta llega Bienvenida sea Acepto su naturaleza No me resisto a ella Sé que se puede Arriba llegar Lo malo lo suelte En mí yo tengo fe Sé que se puede Arriba llegar Lo malo lo suelte En mí yo tengo fe En mí yo tengo fe Lo malo lo suelte En mí yo tengo fe ¡Balazuela!